Sí, por supuesto, una ciudad tan postergada en inversiones públicas, no desde hace poco tiempo, sino desde hace mucho tiempo, es muy importante esto. Por eso creo que es una buena noticia y vamos a seguir trabajando para que haya más inversión en la obra pública. Lo ha habido este año mucho, vamos a inaugurar obras ahora dentro de poco y vamos por obras más grandes porque hace falta el progreso. Imagínense, Coño Cabello no tiene cloaca, no tenía cloacas, desagüe. Estamos discutiendo cosas muy primitivas que en otras ciudades parece una cosa muy sencilla y acá ha costado. Y bueno, ahora vienen las inversiones y ojalá que en años próximos podamos seguir haciéndolo, vamos a trabajar para eso. ¿Cordón cuneta en el sector norte? Ni siquiera había estudios sobre eso. No había estudios, algo tan elemental. Yo cuando un día lo llamo a Sañer, le digo Sañer, ¿por qué no haces un cordón cuneta? Porque yo por ahí los trato un poco, soy un tipo difícil. Le dije, ¿por qué no hacemos nada en el norte? Y me dice, si no hay estudio de nivelación. Entonces, ahora están terminando el estudio de nivelación y vamos a ir por la salida con los centros vecinales a ver quiénes quieren cordón, que supongo de todos, y vamos a ir tratando de hacer las obras. Por eso el norte, obviamente, que está olvidado y yo quiero darle el hincapié que lo que necesita el norte ahora. Como Espacios Verdes, que hemos anunciado y todas esas cosas. Bien, la vivienda, digo, también es primordial en Colonia Carosa. Sí, pero necesitamos financiamiento nacional o provincial de las cuotas, porque ustedes saben, nuestros planes, que han sido muy chicos y que han tenido, mucha gente lo ha dicho, y tiene razón, que a veces es inaccesible. Lo que pasa es que nosotros no podemos financiar menos que eso. Necesitamos que haya una política nacional o provincial que dé más garantía a la gente. Y estamos trabajando, estamos con un proyecto. Por ahora lo que nosotros vamos a ofrecer es el tema de lotes. Sortearlos a buen precio y a mucho más facilidad. ¿Qué es hasta donde nosotros podemos extender? La planta. Después faltan más cosas. La planta de tratamiento de residuos. Un gran matriz pendiente. Ya hablamos con la provincia, gracias a Dios, Bridge vino, estudiaron el tema, están haciendo el plan de remediación, me prometieron que justo para la fiesta de la vendimia, van a venir a traernos el plan y va a haber árbol. Retomo el tema de las viviendas. El año pasado había anunciado 15 viviendas. Bueno, se sordieron 13. ¿Por qué la rueda ha empezado como para pensar en un plan municipal de vivienda o...? Es difícil, es difícil estar lejos en cuanto de que el financiamiento. Yo puedo hacerlo, está la rueda, pero el tema es que la gente se la hace inaccesible. Y yo entiendo, ustedes, los medios de comunicación recibió las críticas. Necesitamos un plan mucho más grande, por eso estamos trabajando en un plan mucho mejor, mejorarlo. ¿Los 10 lotes dónde van a salir? ¿Los tiene la municipalidad? ¿Está listo para ser sorteado? En diferentes lugares de zona urbana. Todos tenemos. Anunció una especie de ente... Tenemos más, pero vamos a lanzar con 10. ¿Una especie de ente con las escuelas no sociales del festival? Sí, le hemos ofrecido organizarse, trabajar con ese modelo y que tengan la posibilidad de hacer eventos, tanto los nuestros como los que se juzgan de ellos, para recaudar fondos. Es cederle todas las ganancias. El municipio no gana más con ningún evento. No tiene que ganar educación. No tiene que lucrar más la municipalidad con ninguna fiesta. No tienen que hacer la educación. El año pasado hubo fuertes críticas a la gestión anterior. En este discurso ni siquiera se hizo mención. ¿Ya el municipio ha saldado la deuda que usted planteaba, la deuda heredada? Ha saldado una parte importante, que es una deuda muy grande. Que eran cerca de 15 millones. Pero será otro tema. Yo prefiero hoy dedicarme a mostrar lo que hicimos, que es mucho. Nadie lo puede negar, que hemos hecho mucho. Estamos orgullosos de eso y de lo que se viene. Que eran buenas noticias para la gente. Cuando haya algunas malas, también les diremos. Pero esto es la verdad. Yo quiero dedicarle más tiempo a la gestión. Y por eso hoy trajimos todo lo que se hizo. En todas las áreas ustedes han visto que ha habido un cambio. Y se empieza a ver un cambio. Falta mucho más por delante. Algunos me decían, en salud, hay pocos cambios. ¿Y qué cambios grandes podés hacer si lo que más hicimos fue subir el 100% a los médicos? Ganaban miseria, se nos iban a ir todos. Había que ordenar eso. Ahora vamos a ver qué otra cosa se falta. Falta mucho más. Pero hay cosas muy elementales que no estaban ordenadas. El corralón, no había maquinarias. Hoy empezamos a tener. Y hay que seguir haciendo más. No hay que parar. Son muy pocos... Tenemos tres años por delante. Parece mucho, pero es poco. Hay mucho por hacer, pero si le ponemos ganas. Si entre todos nos ayudamos, vamos a dar las soluciones. ¿Se sigue auditando, Intendente, para seguir investigando la gestión anterior? Que lo hagan los auditores. Yo estoy para hacer proyectos y para dar soluciones a la gente. Realmente 100 millones en obras, ¿cómo se desagregan para este 2017? ¿Cuáles son? Ya lo explicamos. Después podemos pasarse de un informe bien claro. Es muy grande. Desde la construcción del hogar de día, el edificio propio, el tema de las cloacas, los desagües, los cordones cunetas, el gas natural, la iluminación, los edificios que vamos a hacer escolares, las reformas también en los edificios. Es muy grande. Es más de 100 millones. Después le podemos dar un informe mucho más desagregado. Salud 24 horas para los nenes. Solo para los niños vulnerables y que no tengan obra social. El Estado tiene que poner todos los recursos ahí. Eso lo aprendí con el tiempo. Yo antes creía que el Estado debía ser universal. Después aprendí que no. Porque hay que ser equitativo y porque tenemos casi 50 chicos hoy en situación de alta vulnerabilidad. Y ahí tenemos que poner los recursos. Y vamos a poner hincapié en eso junto con un plan nutricional que va a garantizar la leche y las proteínas a todos los chicos de 0 a 11 años. A cada chico que vaya a la sala cuna va a tener esa cobertura. Más todo el grupo familiar. Eso está garantizado. ¿En el año y medio de gestión hay algún área o algún servicio que por ahí usted todavía no le encuentra a la vuelta y que tiene que mejorar? Por supuesto, muchas cosas faltan. Falta el tema elemental de la parte informática de la municipalidad. Está muy atrasada decir que Jesús María nos prestó el sistema, pero falta implementarlo más. Vamos a poner por eso en marcha lo de gobierno abierto. El hecho de que la persona pueda imprimir cedulones desde su casa o tener que hacer cola. Hay cuestiones. Está muy avejentada la municipalidad. No es moderna. Ese es uno de los temas. Y después, bueno, ya saben, el tema de la basura es un tema muy preocupante que nadie miró nunca. Miró muy poco y bueno, hoy está así. Pero yo quería por eso decirlo porque a mí hubiera sido muy fácil. Hoy no mencionaron el discurso. Lo dije a propósito. Bueno, es un gran problema de Coña Carosa. Dijo que la municipalidad de Jesús María es una de las más transparentes de la provincia. ¿No tiene miedo de bifiarla en eso? Yo opino que sí porque veo siempre la página web de ellos y me informo de ahí. Yo por lo menos lo que yo veo de afuera es transparente. Habrá que ver qué dice la gente de allá. No me voy a meter en cuestión política a pesar de ser amigo del intendente, pero no me meto en eso. Yo digo que sí, para mí sí es transparente. Tenemos que ir a eso. ¿A qué nivel está? No, vamos a implementar el gobierno abierto, que Jesús María ya lo tiene, para tener la misma transparencia. Vicky se le acercó al ex intendente Vicentín cuando terminó el discurso. ¿Qué le dijo? Me saludó afectuosamente. Tenemos muy buena relación con él. Él integra y preside el Consejo Mayor, que yo no lo disolví. Al contrario, está vigente y trabajamos, nos vemos una vez al mes. Yo me junto una vez al mes con 25 personas mayores de la colonia, de diferentes partidos políticos. Me junto a escuchar todo lo que ellos opinan, y les cuento lo que vamos a hacer en ese mes. No hemos dado publicidad porque a veces lo hacemos en lugares bastante tranquilos. Pero hablamos de todos los temas, así que con él, con el ex intendente Nanini. Cuando uno ya es intendente tiene que estar bien con todo el mundo. ¿Ven con Grigón? No, yo tengo que estar bien con todos. Uno es intendente de todos los carollenses. Y tiene que mirar para adelante. Nos gustan algunos reclamos de los vecinos, el tema del tránsito pesado, la ciclovía, el servicio del banco que necesita ser ampliado, una terminal para la colonia de Carolla. Sí, la terminal lo vienen a plantear. Viene la planificación estratégica. Dejemos que la universidad, junto con los vecinos, decidamos dónde viene la terminal. Mira, porque estaría mal si ahora vienen dos años de discusión y de mucho trabajo con la universidad para discutir la colonia de los próximos 30 años. Yo creo que no hay que forzar ciertas cosas. Dejemos que ya quede establecido dónde va a ser, cosa que después ya nadie improvise nada. Porque se ha improvisado mucho. Hemos improvisado todos, mucho. ¿Y el banco? Sí, lo vamos a gestionar. Yo también lo planteé ya a autoridades del banco, el Banco de Córdoba. Tiene que mejorar mucho. Necesitamos otro banco, por eso estamos gestionando el Banco de Nación. Y te andan, te dijiste que sos un tipo difícil. ¿Qué saca de las casillas a Gustavo Verón? Todo, soy complicado. Lo que pasa es que a uno le pone mucha pasión a esto, ¿no? Yo soñé con seis intendentes hace muchos años. Entonces uno quiere respuestas rápidas, informes rápidos que le digan lo que están haciendo. Soy muy vigilar todo. Entonces, bueno, soy complicado. Los funcionarios para ahí tienen que entender. Yo los llamo un sábado, un domingo. A veces un domingo a la noche. Le estoy pidiendo cosas y bueno. Pero bueno, es así. A uno le pone pasión a esto. ¿Se ha enojado más con actitudes de funcionarios o con actitudes de vecinos? Con todos. He tenido de todos. Pero bueno, a eso estamos. Después hay que reconciliarse. No hay que tener, no soy rencoroso. Los intendentes recién decían que no querían meterse en la cuestión política de una ciudad vecina. Que es sumaria, digo, solidaridad mutua entre los intendentes. Pero el año los va a meter en la política. Es un año electoral. Los va a encontrar quizá en veredas encontradas, en veredas de enfrente uno y otro. ¿Cómo está analizando la política a nivel nacional? ¿Y cuál va a ser su postura, digo, en esta elección? Para toda la normalidad, nosotros confiamos que somos amigos. Y entonces vamos a perder la amistad y la relación ejemplar que tenemos por una elección. Así que, nada. Vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir trabajando juntos. Vamos a seguir juntándonos todas las semanas como lo hacemos. A charlar, a pasar un rato agradable intercambiando experiencias. No nos va a desunir la política para nada. Hasta ahora nunca nos desunió, así que. Usted es un referente político de un espacio importante. ¿Cuál es su mirada de la política a nivel nacional, de cara que se viene en las elecciones nacionales de este año? No hago miradas generales. Vamos a ver qué pasa con cada uno de los candidatos que se plantee. Cada espacio discutirá las propuestas y ya veremos cómo se posicionará. Me estoy dedicando exclusivamente a los municipales. ¿Pero Brandon es macrista a nivel nacional o no es? Yo no soy de nadie. Soy, evidentemente, con el caroza. Tengo buena relación con todo el mundo, con el gobierno de Macri tengo muy buena relación, con el gobierno de Schiaretti excelente, y no voy a pelearme ni voy a entrar en discusiones políticas cuando necesito de los dos gobiernos para que esta ciudad progrese. Sería un error estratégico pelearse con la nación o con la provincia.